Nosotros nos estamos movilizando porque en nuestra escuela no está en condiciones de dar clases. Los techos están cayendo, el piso está roto. Fuimos a ver y no hay agua, no está saliendo agua. Entonces nuestra escuela no está en condiciones. Más que hay muchos chicos que nos notificaron que la higiene en sus casas no está andando por los cortes de agua y no nos parece justo que nos dicten clases cuando no están en condiciones, cuando hay chicos que no pueden asistir, nos parece una injusticia total, por ende nos movilizamos. El último día, si no me equivoco, fue el jueves. Jueves pasado. Aparte hay problemas eléctricos, hay enchufes en donde hay goteras, los lugares eléctricos no están bien administrados porque está cayendo agua. No queremos andar con miedo en la escuela, queremos estudiar en condiciones dignas. Muchos docentes nos apoyan, de hecho acá junto a nosotros hay varios docentes apoyando y ellos también están en... o sea, primero que no quieren que los estudiantes tengamos miedo y ellos tampoco están seguros en la escuela. Hace años que se viene pidiendo el ministerio y solo nos mandaron notas, han mandado personas de obras públicas, pero el hecho no cambia y si vamos al caso, han venido, han hecho actas de que la escuela está en condiciones y por eso se han retomado las clases. Pero la verdad es que no. Si vos vas o si ustedes van, van a ver que los pasillos están llenos de baldes, que en una parte de preceptoría hay una columna llena de enchufes y cae agua de ahí, que en las aulas, si bien no tomaron en cuenta las aulas porque supuestamente estaban en condiciones, en mi aula particularmente cae agua de una ventana, entonces realmente no está en condiciones la escuela y no están teniendo el higiene propio porque no todos tienen agua en su casa y tampoco el de la institución, es injusto. Gracias.